La Academia Sabatina Departamental de San Vicente realizó una feria de logros donde los estudiantes pusieron de manifiesto los hallazgos de las diferentes investigaciones que realizaron durante el año. Alrededor de 43 proyectos que están presentando estudiantes desde octavo grado hasta bachillerato. Hay muchos temas que están en torno a esto, en torno al maíz, en torno al café y en torno también por supuesto al tema de los recursos naturales. La Academia Sabatina es un programa impulsado por el Ministerio de Educación en el cual participan alumnos provenientes de diferentes centros educativos públicos de los 13 municipios del departamento. Mi investigación, la cual trata acerca de un sistema productor de energía eléctrica mediante el uso de energía mecánica. Me ha ayudado a ser una estudiante capacitada para investigar y no solo en un campo reducido, sino a expandir mis conocimientos. Autoridades del Ministerio de Educación manifestaron que con este proyecto buscan formar a los estudiantes para que se conviertan en los futuros investigadores científicos del país. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.